muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de fortnite esta vez vamos a jugar con él vamos con la skin más bruta que han metido de batman en el juego con el batman cero me parece una pasada de skin me parece que está guapísima vale vamos a darle a jugar en solitario mirar el gesto que me he equipado aposta pero tengo del pack de batman del caballero oscuro que estaba guapísimo la luz de gotham con los murciélagos ahí alrededor esta skin me parece brutal me parece una auténtica pasada no tenemos misiones diarias así que ojito porque esta esquina ha salido hoy en la tienda o sea que estáis viendo el vídeo el mismo día que sale la skin espero que os guste intento no dejar tantos días no grabar por ejemplo un lunes para que se vea el jueves intento llevarlo lleva más faena porque lleva más faena es más complicado puedo grabar menos para mí es mucho más cómodo los días que puedo jugar grabar vídeos para 23 días porque no todos los días puedo jugar ya lo sabéis más de uno porque ya lo hemos comentado alguna vez para mí es más cómodo mirad 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 qué guapa está la esquina te vas a poner a rapear yo te hago yo te hago el la base vale a que torre nos vamos a ir pues a mi torre a mi torre favorita del mundo mundial ha visto el agua que se veía como a cuadros la textura que le habían dado desde aquí arriba a ver la verdad que no tiene nada que ver el modo de rendimiento cuando tienes puesto el direct x y con la rtx se nota bastante los brillos todo pero no deja de ir mal el juego ahora parece que se ha solucionado un poquitín un poquitín no mucho el tema de los fps de las bajadas de fps tengo mogollón de de ganas de ver cómo sale esto me parece una pasada y de hecho cuando soltamos el botón mirar cómo se estira cuando apretamos el botón para ir hacia adelante se hace aerodinámico no digamos que el viento le está moviéndole las alas pero cuando soltamos el botón mira cómo se expande está guapísimo y mirar la gente que está cayendo por allí no sé hacia dónde van van hacia la central nuclear tendrán alguna misión en la central nuclear porque aquellos dos además es que desde aquí se ven exactamente iguales los a la deltas y todo todavía hay gente que juega junta que está bueno se supone que está prohibidísimo se supone que ir en en team en partidas en solitario está prohibidísimo ir en team que te pueden banear si te pillan jugando a un cooperativo en una partida en solitario vale estamos muy cerca o sea que estamos muy cerca lo cual quiere decir que nos viene muy bien para lutear por aquí ya tengo un pico muy parecido a este el gesto es el mismo desde luego tendría que buscarlo para ver cuál es pero sé que ya tengo un pico que hace el mismo gesto que este que pega el doble s vale vamos a ir colocando cada cosa en su sitio yo Gracias por ver el video. 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 Si ya lo había dicho, decírmelo. Decirme, Aromaz, se te va la pinza. En tal video lo habías dicho. Puede ser, ¿eh? No os digo que no. Porque vamos, hay muchísimas cosas que os digo que no recuerdo y no tienen por qué no haber sucedido. Simplemente no las recuerdo. Claro, digo, si yo iba ya con medio escudo, claro. Claro, pero el lobo me ha quitado, me ha dado un golpe, me ha llegado a dar un golpe. Vale, el subfusil lo cogemos porque tiene más cargador que el otro, la verdad. Este tiene 35 y este 30, entonces mejor. El fusil lo equipamos aquí como segunda opción o tercera opción, mejor dicho. La escopeta me la quito, porque no me gustan las escopetas. Lo sé, me estoy dejando las minis y me estoy dejando... Pero es que prefiero llevar armas, porque últimamente estoy jugando con mogollón de escudos, pociones, de todo. Y llega un momento que dices, es que no puedo llevar armas. O sea, ahora me apetece más jugar con armas. Luego me matan y según salga el loot en la próxima partida vuelvo a cambiar de idea, pero vamos. Me apetece bastante jugar con armas que estén bien. Armas que diga, jolín, este arma me gusta, este arma la voy a utilizar. Estoy escuchando lobos, no sé si... No, no me voy a ir a matarlos porque se cierra la tormenta. A ver, no me va a pillar porque estoy bien colocado, la verdad. No me he movido mucho de la zona segura, o del margen seguro. Entonces sé que la tormenta no me va a pillar, pero vamos. No me gusta apurar a que venga la tormenta corriendo detrás de mí. No me gusta apurar tanto. Porque en este momento te cruzas con alguien y es cuando ya se te acumulan. Ya se te acumulan, ya tienes que estar pendiente de la tormenta. Pendiente del que te está disparando. Ya estoy pendiente también de que no se me cuelgue nada, que eso obviamente no está en mi mano. Pero bueno, ya estás pendiente de que el stream funcione correctamente, de controlar el programa de grabación en la otra pantalla. De que todo esté funcionando medianamente bien. Vale, nos ha cogido la tormenta. No pasa nada. Nosotros vamos a ir corriendo hacia ese coche. Que no tiene combustible. Por cierto, que me lo han dejado peladísimo. Esto es lo típico, ¿no? De cuando tienes carné, o por menos antiguamente era así. Hoy en día quiero pensar que ya no. Pero antiguamente cuando te sacabas el carné, normalmente no tenías dinero para comprarte un coche. Y tus padres te dejaban el coche. Yo lo recuerdo, sobre todo por amigos. Porque yo sí que es verdad que me compré mi coche con 18 años, recién sacado el carné. Había un coche que me encantaba y me lo compré. Porque ya estaba trabajando, más que nada. No es por otra cosa. De hecho, a mí mis padres me dejaron un coche que había en casa, pero me lo dijeron muy claro. Si quieres otro coche, te lo compras tú. Nosotros te podemos dejar el coche que hay en casa, que era lo normal. Vale. Nos hemos escapado de esos disparos. Y lo que vamos a hacer es seguir yendo hacia zona. Vamos a colocarnos mejor. Porque no me ha gustado lo de tener que correr con la tormenta pisándome los talones. Entonces, ahora vamos a intentar evitarlo. ¿Habéis visto el golpe que me he pegado? Pues del golpe se ha encendido la radio. Ella sola, ¿eh? Sin que nadie le dijera nada. Sin marcar, nos hemos venido casi al centro. Lo hemos calculado bastante bien, la verdad. Bueno, vamos a lootear un poquitín más, que por aquí hay algo de munición. Hay sitio que se puede medio lootear. Vale, estamos en zona. Nos interesa buscarnos un sitio más de altura. Por lo que pueda pasar, porque estoy viendo que pueden pasar cositas. Que alguien se acerque por donde no toca y nos empecemos a encontrar enemigos. Pues lo que os estaba contando. Yo me compré mi coche con 18 años. Pero lo normal, yo me acuerdo de muchísima gente de mi grupo en ese momento. De mis amigos. Sus padres les dejaban un coche. Y lo típico era que cogieran el coche el fin de semana y que lo devolvieran sin gasolina. Y que a la semana siguiente te dijeran, no, es que no me dejan el coche. Es que me lo han quitado. Y era en plan de, claro, si coges el coche, ¿cuándo te lo dejan? Obviamente. Entre semana, normalmente, la familia estaba trabajando y no podían coger el coche. Porque primero el trabajo y luego ya el ocio. Pero era en plan, te dejaban el coche. Te hacían un favor. Ponen, bueno, ya tienes carné, pues hasta que tengas dinero, hasta que te compres tu coche. Te dejamos el nuestro cuando se pueda coger. Ten mucho cuidado, que no le pase nada, que es por lo que vamos a trabajar. Que eso es así. Eso ha sido así. Y creo que sigue siendo así muchas veces. Así que es verdad que hoy en día, pese al coronavirus y todo lo que tenemos ahora mismo encima. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil comprarse un vehículo. La gente joven, de hecho, lo primero en lo que piensa cuando empiezan a trabajar es en comprarse un vehículo. Mucha gente joven ya no hacen, ya no piensan como se pensaba antes, ¿no? De primero me compro una casa o cojo un vehículo de segunda mano y priorizo en la casa. Que ojo, que lo entiendo. Porque hoy en día comprarse una casa es jugártela un poco. Sé de lo que hablo, que yo me metí en mi casa con 20 años. Si no recuerdo mal, con 20 o con 21 años me metí yo en la casa. Ya os digo, estaba trabajando, ganaba bien y decidí meterme en una casa. También os digo que hoy en día no lo haría. Sabiendo lo que sé ahora mismo, no lo hubiese hecho tan rápido. Porque es casarte con un banco, ¿verdad? O tienes el dinero, que si tienes el dinero no digo nada. Si tienes el dinero es muy buena inversión, te compras tu casita. Si luego sube o baja de precio, mala suerte, pero tú ya la tienes pagada. O sea, no te afecta. Pero si no tienes el dinero, meterte en una casa. O sea... Echa rampa. ¿Quién está jugando ahí a hacer el cabra? Llegaremos. Vale, nos ha reventado. Está bien, está bien. Ha estado bien, top 8, no está mal. Hemos jugado un buen rato. No se ha colgado el juego, que es lo más interesante. Y nos ha reventado, porque Neymar obviamente ha jugado muy bien y nos ha reventado. Volvemos a Sala, que no pasa nada. Me encanta. Ha estado muy bien la partida. Hemos looteado, nos hemos paseado. Hemos estado un tiempecito, 15 minutos jugando bastante bien. De tranquis. Hablando. Espero que os haya gustado el vídeo. Y lo dicho, seguimos hablando en el próximo. Me molaría mogollón. Lo digo siempre, me molaría mogollón hacer algún directo de Just Chatting. Comentando con vosotros, que me pudieseis escribir en el chat y comentar. Entonces, quiero que me pongáis en los comentarios si os molaría hacer directos. No ya de juegos, sino de hablar. De hablar de temas. ¿Qué os parece? Muchísimas gracias a todos. Lo dicho, espero vuestros comentarios. Reventad el botón de los likes. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!